¡Gol! ¡Leal! ¡Qué bestia! ¡Qué animal! ¡Leal! ¡Otra vez! ¡Otra vez más! ¡Otra vez más! ¡Espectacular! Vamos a ver si lo consiguen. Se prepara para pegarle. ¡Engatilla! Se prepara para rematar el partido de esa manera, pegándole a la estufa con el saltito y lo hace. ¡Juego! ¡Sí! ¡Partido para Leal!